Teniendo en cuenta que la Semana Santa es un periodo de intensa actividad litúrgica y movimiento turístico en el municipio de Valledupar, el Hospital Eduardo Arredondo Daza se prepara para hacer frente a cualquier situación de emergencia que pueda presentarse. Por eso, activó su plan de contingencias que tendrá vigencia desde el viernes 8 hasta el lunes 18 de abril de 2022. Con esta medida, se declara alerta amarilla y se dispone de los centros de salud con centrales de urgencias, La Nevada, Rafael Valle Mesa y CDB en zona urbana y los centros de salud de Mariangola y Patillal en zona rural, que cuentan con infraestructura adecuada, ambulancia y talento humano idóneo para brindar una atención de calidad las 24 horas. Además, se ofrecerán atención permanente y especial en el corregimiento de Valencia de Jesús, teniendo en cuenta su protagonismo en esta temporada. De esta manera, también se dispondrá de un equipo extramural que hará presencia en lugares como la Plaza Alfonso López, que es centro de aglomeraciones de personas que asisten a los actos religiosos. Debido a las festividades de la Semana Santa, el Hospital Eduardo Arredondo Daza activa la alerta amarilla y un plan de contingencia para así propender por la seguridad de la salud de todos nuestros usuarios y de la comunidad en Vallegrupar. El mensaje nuestro es autocuidado, recogimiento, amor, paz, tranquilidad en esta festividad. Tenemos que tener mucho cuidado en el consumo de alimentos, importante el tema del pescado, los dulces, teniendo en cuenta que se nos aumentan los casos de diarrea, intoxicación alimentaria e intoxicación por alcohol. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.